hey hola chicos como están y que lo que mamagüevo y nada chicos estamos aquí otra vez en nuestra serie chicos ya en este mismo bioma ya ver si hoy hacemos ya totalmente la casita y pues nada chicos vamos a mirar a ver si terminamos la casita de acero y pues no pues no sería mucho chicos la verdad bueno chicos sería pues que sería terminar ok ok chicos serían cerrar esto aquí y pues nada chicos hasta ahí dejaríamos la casita y pues nada pues a mí la verdad me gustó y pues también porque me tocó plantar aquí arbolitos entonces como que traté de enrollar la casa es por eso no se ve muy bien wey necesito que se vea ok bueno aquí más o menos a ver si en este me puedo subir eso es bueno aquí eso es que sería cerrarla ahí chicos y nada seguimos para el nether yo creo no para el océano chicos faltaría ser una casa en el océano y nos vamos para el nether wey entonces pues nada vamos a meterle durito y chicos terminamos aquí me mató esta pinche araña y pues nada chicos ok chicos ya casi vamos aquí terminando con lo que es la parte del ay wey del techo ok a ver y pues nada chicos ya terminaríamos con esto qué es la creería ok si bueno que podremos quitar estas dos de acá arriba no ok chicos ustedes qué opinan qué tal quedó pues parece pura casita de aldeano no pero pues esa era más o menos mi idea wey qué tal qué tal les parece pues a mí me gusta y no se ve ni tan mal pero ok chicos bueno ya tengo aquí algunos cristales y pues nada sería aquí nomás ponerlos y también ya quite ese pedazo de tierra roja que tenía por ahí pues para poder poner las escaleras no y pues nada chicos sería poner esto y terminamos wey no sería nada ay cabrón falta poner aquí esto ok listo ponemos vidrositos por acá chicos en esta no dejé bueno esto lo quito que esto fue ahorita que utilicé para para subir una escalera temporal si es temporal si no ok ahora pues yo creería chicos que vamos a hacer una ventanita aquí bueno dos ventanitas bueno que no se ve nada pero ese árbol pero no pasa nada chicos no pasa nada no pasa nada y pues ya esto sería todo ok ahora bajamos y pues nada chicos ah bueno ok pues también cambié puse este pisito pero les guste ya se está atardeciendo vamos a dormir a ver si podemos ok si y bueno chicos pues de momento sería bueno sería solo eso no ya les muestro a ver qué tal queda qué tal se ve por fuera uy wey un caballo tengo una montura verdad que sí cierto ahorita miramos eh no miren allá eh no miren allá eso es un arbolito nomás que hay por ahí pero ya no pasa nada pues parece pura casa de aldeano eh de aldeano ricachón pero pues nada chicos eh hasta aquí quedaría la casita de este bioma y ya pues la otra sería en en donde en el océano eh sería en el océano uy que hay un panal sería en el océano eh aunque no sé no sé muy bien cómo hacerla eh pero estoy pensando que con cristal entonces antes de irme estaría recogiendo muchísimo cristal y irme no y pues no sé de pronto tal vez comprar comprar comprarnos wey se me fue la paloma eh hacer wey cómo se llama esto hacer esponja esponjas cómo se hace una esponja eh wey no sé cómo se hace una esponjita a ver vamos a iluminarnos el camino con lava hay nada por ahí cierto wey creo que esto es una trampa wey hostia lo sabía wey mi lava no mames bueno que hay carbóncito al menos chicos y bueno lo que les decía iría a hacer la casa debajo del mar o encima yo creería que encima debajo no que haría más más top más top pero entonces quiero mirar es cómo se hace cómo se hace una esponja eh quiero mirar eso chicos a ver a ver la buscamos por aquí a ver a ver esponja qué no aparece cómo aparece eso eh wey no lo sé ven miramos por aquí a ver ok chicos yo creería que pues ya la casa de hoy pues ya está no hasta ya la hasta hoy no hasta hoy ya la casita ya hasta la casita de hoy cómo se dice wey ya está la casa de hoy hasta aquí sería la casa de hoy si es así hasta aquí sería la casa de hoy chicos espero les haya gustado que de verdad les haya gustado el videíto y en cuanto a lo de las esponjas creo que las esponjas no se pueden fabricar eh creo que se tienen que encontrar o algo así wey no estoy seguro pero pues nada seguimos con el tema de la casita espero les haya gustado que les haya gustado el videíto que es lo más importante y pues nada chicos emprenderemos ya otro viaje ya tengo aquí mi mi tipo kit de 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 ¿cómo se llama esto wey? mi kit de de viaje bueno aunque estas puertas no sé si las necesite ya mucho eh llevémoslas por si algo chicos pero pues no sé si las necesite y pues nada chicos ya pues vamos a viajar le damos un gran adiós a nuestra casita adiós y a nuestro a nuestra cuevita que siempre tenemos una eh pues para recoger para recoger piedrita y eso siempre estaba grandecita eh y pues nada chicos vamos ya a emprender un nuevo viaje hacia el mar chicos el mar bueno y aquí también porque wey se me olvida se me olvida wey nunca se me olvida la mesa de craisteo ok chicos ya empezamos nuestro viajecito hacia las hacia lo más profundo del mar bueno profundo no sino lejano chicos lo más adentro lo más hacia allá que se pueda del mar chicos pero pues esperen que estoy buscando una salidita por aquí a ver si encontramos algo y pues nada chicos también me gustaría conseguir hierro eh pues para estos dos librecitos de encantamiento que tengo por aquí pues para poder si me entiendes entonces pues nada chicos un momento pues nada rompete 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 soy un pro de la vida ay chicos ey puede que aquí esté cerca nuestra casa antigua eh ey voy a mirar voy a mirar bueno entonces espérate que me serviría un cubo de agua para subir más rápido ey puede que aquí esté nuestra casita eh tendríamos un lindo recuerdo otra vez pero no sé chicos ey este lugar está bonito eh mira ese árbol tío esto es real chat esto es real bueno voy a subir y ya nos vemos ok chicos ya subimos y creo no sé no estoy seguro eh creo que no es la montañita donde hicimos la primera casa donde iniciamos esta serie pero creo que no es güey no creo que estemos tan cerquita de o sea no no creo sería pura coincidencia pero no chicos si no mal recuerdo la otra bueno la otra montaña no era tan ancha no no tío no es esta güey habría sido chévere que habría sido esta eh pero no cabrón no lo es vaya esto yo me lo puedo llevar oye pero chicos no tengo espacio eh a ver que que veo ven dejamos esto una polla a ver miremos por aquí si no nos vamos eh nos vamos hacia el mar el mar el mar el mar pues nada chicos yo creo que hasta aquí el video de hoy ya en el próximo capítulo seguiremos seguiremos yendo hacia el mar a ver waterdrop oh hostia como bueno es que me parto las patas eh bueno y hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado que se hayan divertido y pues nada chicos nos veremos en el próximo capítulo bye bye y Gracias por ver el video.